Música Que tal mi gente mi nombre es Wilmer Tejada el Chicotec y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy haremos el revisado de esta belleza Es el Osmobile en su segunda version Te enseñare paso por paso a usar esta maquina Y veremos si vale la pena o no la inversión Bueno chicos lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación DJI GO Que esta disponible para IOS como para AMA Por aqui detras nos vamos a encontrar este conector USB Este va conectado al telefono Y abrimos la aplicación Luego solamente hay que seguir los pasos Si no tienes una cuenta de DJI tienes que hacer una Es bastante fácil Solo poner tu correo electrónico y una contraseña Luego que conectas el estabilizador Por esta parte al telefono Solamente debes seguir los pasos Que son bastante fáciles No lo voy a hacer porque ya lo hice Luego que terminas el procedimiento Lo que sigue es montar el telefono al estabilizador Que es bastante fácil Cogemos el estabilizador de esta manera Colocamos el telefono de un lado Luego abrimos y lo entramos Presionamos un poco hasta que llegue al final Ya ahi esta montado En la parte de atras Como podemos ver aqui Hay un lado que queda mas abierto que otro Vamos a presionar Hasta que queden a nivel Ahi esta Luego lo que sigue es Supuestamente el paso mas dificil Pero es bastante fácil Que es estabilizar el telefono Con el estabilizador apagado Como podemos ver el telefono no esta estabilizado No queda derecho Por aqui en esta parte Nos vamos a encontrar esta perilla Tiene un candadito abierto Y uno cerrado Para el lado izquierdo abre Y para el lado derecho cierra Lo que vamos a hacer es La abrimos Y depende para donde el telefono se vaya Le vamos a empujar para el lado contrario El telefono se gira para el lado izquierdo Vamos a darle para el lado derecho Entonces lo que hacemos es De este bracito Empujamos Para abrirlo mas Como podemos ver ahora Abrio mucho Y se queda para el lado derecho Entonces lo que debemos hacer es Empujarlo un poquito para el izquierdo Hasta que quede a nivel Y ahi como podemos ver El telefono queda totalmente anivelado Le hacemos asi Y el vuelve Y se anivela Luego que lo tenemos ahi Lo que debemos hacer es Cerrar el candado Giramos para la derecha Hasta que apriete Ahi esta Para encenderlo Es bastante facil Aqui tenemos la M Vamos a dar un toque corto Y uno lo dejamos presionado Uno corto Y uno lo dejamos presionado Como unos 5 segundos Como vemos Ya ahi encendio el estabilizador Este boton aqui Que parece una bocinita Es en realidad el control Para donde lo presionemos Para alla se va el estabilizador Para abajo Y para arriba Aqui estamos utilizando El estabilizador Sin la aplicacion Recuerden que Es recomendable Usarlo con la aplicacion Asi va a tener una mejor experiencia Y tambien va a tener Mas modo de uso Como el timelapse Y muchas otras cosas Que tiene Tambien tiene un modo Que es el tracking Seleccionas un objeto Y el estabilizador Automaticamente lo traquea Ese me gusta bastante Mas adelante Vamos a hacer la prueba De esto Bueno ya despues que lo tenemos ahi Es bastante facil Ya aqui es para grabar O tomar fotos Si le damos un toque El estabilizador Se queda en el mismo lugar Osea Aunque usted gire El telefono como vemos No gira Se queda en el mismo lugar Vuelve y le da el otro toque Para que vuelva a la normalidad Ahi cuando usted gira El telefono gira Como podemos ver Si por casualidad Usted esta Mirando hacia el lado Y quiere que el telefono Automático Vuelva a la posicion inicial Solamente les das Dos toques A la M Y automaticamente El telefono vuelve A su posicion inicial Para apagarlo Igual que como lo encendio Un toque corto Y el otro lo deja presionado Y automaticamente Ya el estabilizador Se apaga Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a poner a prueba El estabilizador Vamos a ver si funciona Vamos a ver que tal Porque este telefono En realidad trae Un muy buen estabilizador Integrado Asi que vamos a ver Si este estabilizador Ayuda O en realidad No vale la pena Para los telefonos modernos Vamos afuera Y vamos con el revisador Bueno chicos Empezamos con la primera prueba Que son las escaleras En este caso Iniciaremos sin el estabilizador Aqui como vemos Se ven unos movimientos bruscos Ya que estamos bajando Una escalera Ahora vamos con el estabilizador DJI Aqui desde la primera vez Que lo vemos Sabemos que hay una diferencia Ahora lo haremos Lado a lado Para que se pueda apreciar mejor Esta diferencia Aqui lado a lado Como vemos En el lado Derecho Sin el estabilizador En cámara lenta Vemos que cada vez Que bajamos Un escalón Hace un movimiento brusco Ahora vamos con la segunda prueba Que es caminando Aqui no va a haber tanta diferencia Porque como le digo El S8 Trae un muy buen estabilizador Aqui como vemos En el lado izquierdo Que esta con el estabilizador Se ve un movimiento Bastante suave Y en el lado derecho Sin el estabilizador Se ve como que Cada vez que doy un paso Se siente Esa vibración Y ese movimiento Aqui en este video No fingí nada Naturalmente Grabe un video Como si lo estuviera grabando Normal Con el teléfono Sostenido Normal Y si se aprecia Que hay diferencia Ahora viene Lo mas fuerte Que es coger Es la prueba Mas dura Que se le puede exigir A un teléfono movil O incluso A un estabilizador profesional Ya que cuando cogeremos Hacemos Un movimiento Bien brusco Cada vez que damos Un paso Asi que Vamos a ver Si aqui de verdad El estabilizador DGI Pasa la prueba Acabamos con la prueba De coger Aqui voy Como vemos Con el estabilizador DGI Definitivamente Se ve Muy suave A pesar de que estoy Coge Fuerte Vamos de nuevo Definitivamente Sin estabilizador Es un total desastre Tratar de grabar Un video corriendo Definitivamente Hay Mucha Pero mucha Diferencia De verdad que si Ahora lo pondré En cámara rápida Para que asi vean De verdad Todos los movimientos Bruscos Que se hacen Cuando lo ponemos En cámara rápida Esto se aprecia mejor Como vemos El lado derecho Es un total desastre De verdad que si Ahora vamos a ponerlo En cámara lenta Para que puedan apreciar Mejor Cada vez que doy Un paso Como El estabilizador DGI Absorbe Ese movimiento Como vemos El DGI Absorbe El movimiento Increible Y el teléfono Trata de hacer Lo mejor posible Pero no puede Competir Con un estabilizador Definitivamente Se siente La diferencia Cada paso Es una vibración Increible Pero con el estabilizador Todo esto Se reduce A nada Definitivamente Un movimiento Muy suave Ahora vamos Con el tracking mode O como DJI Lo llama Seguimiento activo Que no es más Que seleccionamos Una persona O un objeto Y el estabilizador Lo sigue En este caso Seleccione mi cámara Para ver si De verdad El estabilizador Seguía la cámara Y como vemos En este caso El estabilizador Exactamente Sigue la cámara A donde quiera Que la muevo En muchas ocasiones Trato de pasar La cámara Por mi rostro Para ver si El estabilizador Pierde el rastro Y no El estabilizador Automáticamente Sabe Que yo seleccione Solamente la cámara Como vemos Lo bajo Lo subo Lo muevo Y de verdad Que hace el trabajo En muchos foros He visto que Muchas personas Comentan que esto No le funciona A mi me funcionó Al cien por ciento Ahora vamos Con lo que es El timelapse Con movimiento El DJI Toma una serie De fotos Y lo convierte En un video Pero aparte De eso Hace un movimiento Que usted elija Desde un punto De inicio Hasta un punto final Como vemos aquí Yo elegí Una versión Horizontal Se va Va haciendo Un timelapse Y un movimiento Horizontal A la vez De verdad Que esto queda Bastante Exhul Este timelapse Duró 11 segundos Pero en realidad Eran como 6 minutos Bueno mi gente Esto fue todo Por el review De los Mobile 2 Espero que Este video Te haya gustado Compártelo Con tus amigos Y nos vemos En el próximo video Chao Chau